Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo ajustar el tamaño de fuente en Nubia Redmagic 8S Pro. Bueno, al principio abrimos los ajustes y de la lista seleccionamos la pestaña llamada pantalla, voy así. Y ahora abrimos fuente, podemos ajustarlo así, también podemos cambiar el expresor, podemos ponerlo en super ultra negrita, ultra bold y también fino. Tras eso tenemos que simplemente salir desde aquí y podemos ver que el tamaño ha sido cambiado. También podemos mejorar la legibilidad si abrimos tamaño de visualización y también podemos hacer los iconos más grandes a través de aquí. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbanos. ¡Hasta luego!